En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, a celebrarse el próximo 25 de noviembre, y en beneficio del albergue Hacienda La Esperanza, ha sido puesto en marcha un bote organizado por la Dirección de Atención a la Mujer, con el objetivo de generar recursos que serán destinados a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Como ejemplo de esta noble labor, mujeres pertenecientes a dependencias municipales, organizaciones civiles, estudiantes, entre otras, entregaron los primeros donativos en apoyo a esta causa. Tenemos este gran evento, este boteo, el cual le agradezco a la señora Silvia, todo el apoyo que hemos recibido ahí en la dirección de su parte, y todo lo recaudado aquí es para el albergue Hacienda La Esperanza. De igual manera, quiero agradecer a todas las asociaciones, que yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible, bueno, no hubieran sido posible todos estos eventos que estamos organizando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos estamos uniendo todas las asociaciones, nosotros la dirección, para poder bajar esos altos índices de violencia. El grupo de féminas, acompañadas por Silvia Félix de López Caballero, presidenta del sistema DIFER Mocillo, dieron un recorrido por las distintas oficinas del ayuntamiento para que más gente se sumara a esta labor social. El boteo se realizará de nueva cuenta el día viernes 8 de noviembre, donde se espera recibir ayuda por parte de la ciudadanía en general, además de dependencias de distintos niveles de gobierno. Actualmente, el albergue Hacienda La Esperanza brinda atención a seis mujeres en situación de maltrato, que para evitar otros problemas, acudieron a recibir asistencia a este lugar en compañía de siete menores. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.